Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Fitcracks En esta ocasión te traigo el unboxing o desempaquetado de este gran artículo Que de verdad es una chulada de artículo porque yo pensé que no me iba a resolver la vida No, nadie me está pagando por este video ni nada Pero yo que me dedico al hatcam y me dedico a hacer unboxing, reseñas, tutoriales Todo lo que ocupe aquí abarcar en la mesa Pues este aparatito por solamente $186 me está resolviendo todo Créanme que está muy macizo, te voy a dejar el link en la cajita de descripción Y si, si tu te preguntas si voy a ganar algo con ese link Si, la verdad estoy en Mercado Libre Afiliados Si tu compras algún artículo de ahí, o sea que si compras este artículo A mi me dan una comisión para ayudar al canal a seguir extrayendo artículos o cosas así Pero en realidad la marca no me está pagando nada Ni siquiera Mercado Libre ni la marca Así es que puedo hablar libremente de esto Estás viendo las tomas de que con este, con este aparatito me estás viendo Estás viendo como grabo, como me está sosteniendo el celular Como tu me estás viendo la imagen Y no nada más eso, porque voy a comprar otro Con ese voy a sostener la cámara para que tu me puedas ver de ahora en adelante Y voy a comprar otro para ponerlo de este lado Y poder hacer el hatcam Para que al mismo tiempo que me estás viendo Poderte grabar lo que estoy haciendo o me hizo un boxing Te voy a decir lo bueno que tiene Soporta muy bien No se tambalea Si se siente que se tambalea es porque la mesa está frágil No porque el aparato esté frágil Esos resortes que trae ahí alrededor Con esos resortes sostiene muy bien Ahora, tiene coyunturas en cada O sea, tiene como que sopor Como que maripositas para ir apretando cada parte Para que tú lo vayas colocando exactamente como quieres Ahora, esta mesa es frágil Esta mesa es de aglomerado Entonces si tú le apachurras de más Este, puedes tronar la mesa Entonces yo no lo apachurré mucho Y pensé que no se iba a sostener Y vean nada más como se sostiene de aquí hasta allá Solamente sosteniéndolo desde la mesa con aglomerado Sin apretar tanto Y eso me resuelve la vida Ahora, cuando está aquí Ya sea que tú lo pongas aquí Podemos estirarlo Y llega hasta el otro extremo de la mesa Que es de 1.20 la mesa por 60 Entonces yo lo pongo al principio Y me llega como a la mitad O un poquito más Así es que me abarca casi El panorama en 1.20 Sin que me estorbe Si veo que me estorba Lo puedo subir Lo puedo bajar También tiene un codito Tiene un fierrito Y tiene un codito Que es el que sostiene la base del celular Este yo estaba muy preocupado De que me fuera a llegar Que esta parte que está aquí No pudiera sostener el celular O sea, que no abarcara Que estuviera muy cortito Que eran algunos comentarios que ponían Pero en realidad Abarca perfectamente el celular Ya le monté un iPad Como estás viendo ahorita en las imágenes Soporta hasta un iPad mini No tengo el iPad 9 Pero estoy seguro que lo soporta también El celular lo soporta en modo vertical Eso tiene unas ranuras en los lados Que hace que tú le puedas meter Los cables o el cargador Que en este caso Tú estás viendo que yo tengo conectado el micrófono Y el cargador al mismo tiempo Y entra por medio de esa ranura Así es que como se agarra el celular En horizontal No tienes problema De que si lo agarras De los lados Pueda apachorrarse algún botón Entonces Para que libere la cámara Solamente lo sacas poquito Pero una vez que Tú lo empiezas a mover Para que puedas Colocarlo en la mesa Ya sea que lo quieras derecho De un lado Del otro lado Lo puedas ir moviendo Una vez que queda fijo Eso ya no se te mueve O sea Tiene la facilidad De que si tú quieres arreglarle poquito Lo puedas mover Sin necesidad de aflojar Sino que lo puedas mover Y al mismo tiempo Se sostiene en el lugar Donde lo pones O sea No tienes que aflojar Mover Y volver a apretar Más bien Ahí mismo Lo puedes ir moviendo Y si tú lo quieres En esa posición Se queda en esa posición Si lo mueves Y lo quieres en la otra posición Se queda en esa posición Como si no tuviera Ese plastiquito Para apretar Sino como ya Que fuera totalmente Fijo Y funcional De verdad Está muy bien hecho Yo he visto Otros unboxings Que hacen de este aparato Y no es que me estén Pagando por esto O sea Si lo compras Claro que si me van a dar Un porcentaje Para ayudar al canal Pero no me está Contratando ninguna marca Ninguna empresa Y te puedo decir Que la mayoría Te dice que está muy frágil Y no No está frágil Más frágil Está todos los aparatos Que yo he tenido Que aquí estás viendo Que yo he traído He sostenido Directamente en la pared Pero no son funcional Este me deja Literalmente Poder hacer Hatcam Poder agarrar el iPad Ahora puedo hacer La inversión De comprarme un iPad Que lo sostenga Ese Grabar con el iPad mini 6 Que tiene el ya Muy buena cámara Tiene la cámara Del iPhone 12 Grabo con esa cámara Y ahí mismo Puedo editar No necesito pasar Del celular Allá Así es que Espero que Te haya gustado Este review Unboxing Es una chulada A mi me resolvió la vida Y vuelvo a comprar otro Y me costó 180 pesos Yo pagué envíos 100 pesos aparte Pero si tú Te quieres evitar El envío Puedes pagar Bueno No voy a recomendarlos Ni nada Porque no me están Patrocinando Pero Parece que si llegas A 300 pesos Ya te sale gratis El envío Puedes comprar otra cosa Y también En base a que Me salió muy bueno Yo voy a comprar otro Y voy a comprar Un adaptador De micrófono Para soportar Este micrófono Y ya no tenerlo Fijo aquí Si tú quieres ver El unboxing También déjame En la cajita De comentarios Pues hasta aquí El video del día De hoy Bueno Este aparato Se llama Tablet Stand O sea Puedes soportar Una tablet De hecho Ahí físicamente Me dice Que te soporta Una tablet Y yo en las pruebas Estás viendo Que soporta Una tablet Y puedo grabar En hard cam Puedo hacer Lo que sea Si tú lo quieres Usar No para esto Que yo lo estoy usando Pero tú lo quieres Colgar No sé En una base De cama Y poder ver La tele Poder ver La tablet De este modo Pues te va a servir Si tú lo quieres Pasar a tu cocina Y estar cocinando Y tener tu tablet O tu celular Sostenido Y estarlo moviendo Que si te lavar Que si te vas a lavar Los trastes Te mueves Que si vas a hacer Otra cosa A seguir cocinando Lo vas moviendo Y de verdad O si estás En una videollamada Te pueden estar siguiendo Mientras tú sigues Cocinando O mientras tú Sigues trabajando Cuidando al niño Le veo Muchas utilidades A esto Que en este caso Yo lo traje Para Hatcam Y es la primera vez Que grabo Que me está sosteniendo El celular Y puedo estar grabándole Sin necesidad De utilizar un tripié Así es que No sabía que lo iba a utilizar Para grabarme Y voy a tener que comprarme Otro celular Y otra base Para aparte Que tú puedas ver El Hatcam Directamente Y pues eso sería todo Con el video del día de hoy Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye 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 Bye